La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busque encuentra Que pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña Con botas, tacones, descalza, llueva lo que llueva a distancia Y de atrás hará ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede, y el que puede ser apuesta La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busque encuentra Que si se cae el cielo, vaya bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busque encuentra Si tú te dices que no puedes, que vas a poder Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente, solo nada, un pesida de cama no se te ve Vaya por el corazón, son, son, Alvino, quítale el tapón Que nada es fácil sin mí, oh, oh Si quieres limonada, exprime ese limón, familia Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede, y el que puede ser apuesta La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busque encuentra Que si se cae el cielo, vaya bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busque encuentra La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busque encuentra No te desesperes, tu suerte casi a la mañana La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busque encuentra Hay lo que hay que tener en la vida, esa actitud positiva La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busque encuentra Todo tiene su final, oye bien, guarda tus problemas La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busque encuentra Te lo digo yo, que esto es pa' ti, anda vacila esta Que siga y siga la fiesta La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busque encuentra Síguele los pasos a Xavier O'York, que ese sí, que ese no intenta Los salsa y ayer Número uno Número uno Y la 짜vara uno que no intenta Ay, ya En la viva TiroMP Número uno No intenta Número uno Am volta Come George Agar Viva El que busque el buen, fue el que busque el buen Si hay lluvia en el cielo, pónganelo en la tormenta Fue el que busque el buen Esta es pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Y no me pesa Fue el que busque el buen Oye, vida, tú no pones esa cuenta Fue el que busque el buen Nada vas a lograr si no lo intentas Fue el que busque el buen Te prego la salsa buena Levanta tu bandera y representa donde quieras Fue absurdo que perdamos tiempo en lo que no vale Fue absurdo que no lo entendiera un poquito antes Por andar viendo otras fotos me perdí tus ojos Y me ocupaba dando likes y no de tus antojos Y ahora que no estás aquí Duele el tiempo que perdí Me duele tanto Que ya no aguanto Dice que el tiempo cura todo Pero no es así Quiero pedirle tiempo al tiempo Para estar contigo Para cuidarte más Y hacer las cosas que no hicimos Quiero pedirle tiempo al tiempo Para recuperarnos Y no perdernos tú y yo Siempre tú y yo Solo tú y yo Ahí vámonos pa' Cartagena Vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Llegando a tierra bomba Pedimos un par de copas Vamos pasando de la raya Ahí vámonos pa' Cartagena Vivir la vida buena Están bailando 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 a tierra bomba Bailando a tierra bomba